hoy presentamos el programa en el anel bis aquí en marbella en la playa habéis visto qué día más maravilloso hace la verdad que ya en veranito ya la primavera como que la dejamos un poquito olvidada verdad con esta buena temperatura aunque también a veces pues claro hay tormenta de primavera y es que todavía no hemos entrado en el 21 de junio que sería oficialmente ya la primavera la temporada no a la apertura de la temporada mientras tanto nosotros pues visitamos amigos personas pues que tenemos una afinidad son muchos años y la han pasado mal ha pasado mal con la pandemia y bueno pues todo el mundo tiene que otra vez resucitar como el ave fémine como el ave fémine y también puede salir a flote no bueno pues eso muchos empresarios lo saben muy bien y por eso queremos dedicarle a ellos también parte de este espacio para darle esa fuerza esa energía por eso estamos visitando comercio establecimiento y amigos bueno pues vamos ahora comenzar con la entrevista de isabel domingue aquí en el arenal bis y con un día tan maravilloso como el de hoy vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 normas porque como todavía no puede haber mucha gente junta estamos intentando seguir las normas y directrices que nos marca el ayuntamiento para que vaya todo bien en regla pero en cuanto se pueda claro que vamos a tener fiestas con música en vivo monte montero tierra y luz grupos cubanos tenemos ya todo eso en vista el tango de rea dance rea danza diego arias y merche tienen que venir ya hablamos con ellos que son los mejores tanguistas de toda la costa del sol y vosotros con vuestras entrevistas la noche de san juan la estamos planeando la noche de san juan exactamente no sabemos cómo vamos a hacer la fiesta porque no sabemos el aforo que podemos tener pero vamos a hacer algo especial y al menos es petada seguro si podemos tener música y fiesta también lo vamos a hacer esto podéis seguirnos en el facebook y ahí informaremos de lo que vamos a hacer que todavía no tenemos sistemado exactamente pero sí la verdad y saber una vez que uno está aquí no tiene no le apetece marcharse porque podemos disfrutar pues de un aperitivo para comenzar luego tranquilamente comer e irnos a la playa dar un baño dos baños o tomar algo también en la hamaca y luego tiene esta terraza chilado ya es al caer el sol tan bonito aquí tomamos esos cócteles que prepara y son un buen helado el que todo para mucho no y sabele saco te decía o que tanto nos gusta el citó una siesta en la cama balinesa también voy a tener ofertas a partir de la próxima semana bueno no miento a partir de ya de sábado hoy es día 5 pues viernes mañana 6 a partir del 6 de junio que mañana mojitos hacemos el segundo gratis y daiquiris también el segundo gratis su precio normal son 6 o 7 euros pues es de tomarse el segundo sin costo alguno y esa oferta empieza ya porque hay que la gente que venga a disfrutar de la playa a conocernos a chequear un poquito y de paso pues se toman un buen coctel citó y disfrutan del mar y de nuestra compañía que si hay que olvidarse un poco de todo esto que ha pasado que siempre bajo una parte de nuestra vida pero que desconectar de todo eso y tener una mente abierta disfrutar y pensar pues fíjate que con esto también da un buen servicio y saber ayuda a muchas personas a recuperar la alegría a recuperar sus sueños a saber que estamos aquí la costa del sol que estamos en un paraíso y que con poco no hace falta tampoco mucho para estar bien y aquí da todo ese servicio completo en calidad precio y tenemos prácticamente de todo así que yo creo que iba de terminar con un mensaje y saber qué te parece que a ti yo sé que tienes una persona un mensaje si sabes cuál es nuestro mensaje es un eslogan del hijo de mi hermano y lo vamos a aplicar a nuestro logan en chiringuito nuevo chiringuito arenal beach pídeme lo que quieras que yo te lo consigo aquí tenemos de todo lo que queráis muchas gracias isabel sabes que estaremos aquí apoyado te siempre porque es una persona magnífica gracias una persona tan joven como eres esa luchadora yo sé que cuentas con la familia que se ha convertido hoy por hoy con el apoyo de la familia y ayudándote todo verdad una piña si absolutamente una piña no toda mi familia y especialmente mi hermano antonio que está a mi lado y para todos 100% conmigo gracias a él que me da la fuerza y el apoyo que realmente necesito es que yo estoy aquí a mi familia en general pero antonio me está apoyando muchísimo y le agradezco mucho porque vamos a salir adelante y creo que vamos a triunfar y todos los compañeros de los chiringuitos con cariño y con sonrisa y con buena energía va a haber para todos seguro seguro que sí feliz temporada gracias gracias antonio amaya es un experto es petero y nos muestra aquí bueno pues este cuadro es que realmente es un cuadro falta poner un marco qué bonito que te ha quedado y qué profesional que eres antonio cuéntale un poquito la que empieza la temporada que lo que más demanda pues el cliente pues el cliente siempre la cerdenita y el calamar y la dorada claro y está esa sardinita pequeñita que tiene la característica que es la típica de málaga porque luego hay muchas harinas que vemos súper grande muy gorda pero esta es la de aquí está la malagueña la malagueña está como que le dicen la manolita manolita y parece plata aparece un colgante de plata pero para que está pintada pero andorio esto tiene sus dificultades porque no todo el mundo es capaz de hacer un espectro hay gente que revienta el pescado que revienta la salida que son más chiquititas más difícil más complicado cuéntanos un poquito como tú has aprendido esta técnica con cuántos años empezaste bueno pues yo empecé con 19 20 años en la playa en torremolinos en playa más y en fin ya llevo unos poquitos de años y la verdad todo el mundo como usted ha dicho no no saben expectas sardinas porque la revienta y en fin como yo digo es un arte claro esto lo más sano que hay es bueno tenemos aquí bueno pues que está llevando también hermano y sabe lo tenemos que le quiera mente aquí conmigo ya que estás venido aquí que vienes con tu mascarilla yo como llevaba a la distancia pero lo ponemos a distancia y bueno pues ahora empieza la temporada no como está llevando esta etapa acabamos de empezar el sábado pasado y la verdad con muchas ganas con mucha ilusión le hemos dado un poquito un cambio a lo que era antiguamente hemos puesto los expertos como estáis viendo hemos puesto hemos hecho una carta diseñada como para todo el público y tenemos de todos los pescaditos fritos los expertos que este año creo que van a ser un éxito y una playa estupenda y un local muy bonito bueno te estáis rodeado de un gran equipo de profesionales como es antonio que no estaba hablando de su técnica empezó él con muchas ganas con este tema y fíjate no que ahí hace calor que pero como aguanta no como fíjate como son profesionales hay que tenerlo bien refrescado trabajando ahora está con la leña no dando un poquito más de no organizando que esté repartido no un poquito más de calor nos dice estamos muy contentos fue verlo y decir este es la persona que yo necesito aquí tiene mucha experiencia más de 15 años experiencia siendo experto o sea que yo creo que aquí nadie se va a quejar de un aspecto soy unos profesionales y esto de ahora que el negocio sea familiar me encanta porque la unión hace la fuerza y vosotros siempre ha visto una familia muy unida exactamente hemos estado en la boda incluso de bueno no es la boda en el aniversario diríamos la boda de oro era la boda de oro no iremos una familia tan unida que eso es tan bonito y eso yo creo que esa energía va a hacer que sea una temporada mejor que nunca para vosotros la energía la que queremos transmitir aquí que sea un lugar para las familias para los amigos que sea un lugar en que la gente se sienta cómoda dar un buen servicio invitar a todo el que vea el programa que venga a las personas que vengan que han visto este programa si vienen y nos dicen que nos han conocido gracias a través de tu canal les invitamos una copita de cava y bienvenida oye qué bien qué lujo ya sabéis acordaros siempre acordaros acordaros bueno también me gustaría que recordarás si tienes un problema página web de un teléfono para hacer la reserva porque yo opino que es mejor reservar para cuando lleguemos tengamos nuestra mesita y ya sabrá sepan que bueno que vamos a estar allí que si queremos una paella también encargarla con tiempo hablar un poquito de esa página web que tenéis y bueno de un contacto para hacer la reserva previa bueno la página web es triple w arena al beach marbella punto es a través de ahí se pueden hacer reservas también en chiringuito arena al beach en facebook también se pueden hacer reservas por ahí por instagram y los teléfonos los mismos de lo ponemos en pantalla no bueno pues fijaros en pantalla que ahí están saliendo bueno dinos algún plato que tú recomendarías aquí aunque son todos riquísimos pero para ti por ejemplo que dices yo si tuviera más que comer un plato por repetiría no de cual repetiría ahora mismo los aspectos los aspectos repetimos 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 la doradita la lubina muy bien antonio perfecto al pescado y aparte eso tenemos para todos los gustos tenemos comida para vegana para celíacos y arroces carne esas encerradas también también porque el que viene de la playa que no quiere dar presupuesto porque la gente piensa que la que aquí nada más que vamos a encontrar pescado porque estamos en la costa del sol pero eso es un error porque también hace carnes muy buenas frituras malagueñas o sea todo tipo de fritura y a partir de la próxima semana también lo digo aprovecho para decirlo claro los martes vamos a tener paella para dos con una caña a 10 euros mínimo para dos personas y los miércoles vamos a tener respetito de sardinas con una caña a cinco euros pues muchísimas gracias por atendernos y ya sabéis que es un sitio aquí muy bonito si quieres un poquito definir dónde estamos ubicados porque esta zona tenemos aquí unas dunas naturales con arena natural que para la playa es fabuloso si quieres hacer una introducción de la ubicación donde estamos para que las personas que quieran venir nuevos que no con lo conozcan porque ahora persona porque a lo mejor no lo conoce aunque muy difícil que alguien no lo conozca pero bueno por si acaso vale la dirección exacta es avenida miguel de cervantes sin número estamos en la salida del rosario la organización arenal ha abierto todos los días no me imagino por el momento estamos cerrando los lunes a medida que avancemos las fases y empecemos a ver más gente pues abriremos todos los días enhorabuena gracias gracias a ti bueno antonio pero también antonio de el espetero que le damos el micro por si quiere añadir alguna cosa más porque claro podemos poner más tipos de pescado no antonio ahora mismo ahora mismo también como estamos pensando también cuando pase las trastas fáciles o los pulpitos también espetados las patitas de pulpo y gambas también lo que son garabineros y gambitas claro aquí por lo menos que venís una vez a la semana es una costumbre más sana pero vamos yo creo que ha habido los días para probar cosas distintas un lujo que se nos va la temporada como le hemos empezado más tarde pues habrá que venir más veces digo yo no aprovecha para recuperar el tiempo perdido esto de confinamiento esto se merece un lujo bueno es una maravilla te digo que esto le pone un marco y da pena hasta de comer se lo vamos que lo pondría yo vamos en el salón de casa por lo menos gracias ándale para atenderlo hacer enhorabuena por tu trabajo siempre ustedes gracias nada hay que realizar muchas cosas de chiles que hemos los vino gastronomía muchas cosas y que bueno pues tenemos aquí esta gran chef que estará toledo que forma parte del equipo y de la familia de isabel domínguez y que no se agrada mucho entrevistarla es genial hoy la verdad que hemos gustado un poquito más de plato quizá del espectro porque es la época pero aquí hay unos platos cocinados por esta granche que no lo va a definir ahora y que ya vendríamos en otro momento a probar ese arroz cardoso que es muy típico también de tu tierra y que lo hace genial lo acuentaron un poquito como empezó no tener tu conocimiento de lo que era un ché de la gastronomía de gustarte esta profesión al fin y al cabo no acabo si bueno realmente llegaste a tener esta vocación porque esta ocasión de vocación bueno de realmente de pequeña desde muy niña he tenido claro siempre que me ha gustado la gastronomía o sea toda mi vida yo quería ser cocinera de hecho empecé muy pequeña muy pequeña y pues mis padres siempre me decían que no me acercara la cocina mi madre cuando tenía cosas que hacer ya no cocine no hagan nada que cuando llegaba siempre tenía algo hecho algunas veces desastres claro pero bueno están divertidos pero siempre me ha gustado estaba así de siempre de hecho cuando estudié cocina fue en contra de mi padre por mi padre no querían que sé que era un trabajo muy duro cuando todo el mundo quiere disfrutar tú estás trabajando más que son las fechas del verano las navidades pero al final por siempre dije que sí que es lo que quería lo que quería y viajar y ver estudiar lo que es la gastronomía de todas partes me encanta y tu mayor satisfacción cara del cliente por ejemplo cuando un cliente lleva un plazo de la cocina y está realmente vacío un poco más como en el plato y eso me encanta me encanta y más cuando de verdad que tengo mucho tratamiento cliente de muchos años y me encanta cuando el cliente te busca que es lo que más llega un cocinero cuando el cliente viene pues en la costa no pensamos que son cinco o seis meses y el está trabajando te llaman por teléfono o te encuentran por la calle en tal sitio voy a verte tal es muy divertido y te llena te gusta te llena sabe muchísimo sobre todo por este sol con esta playa que estamos aquí en familia es una gran alegría te gusta trabajar con el plato de temporada por ejemplo que cada temporada pues tiene por ejemplo o alcachofa o alcergas y disfrutar lo que da nuestra tierra nuestro mar sobre todo es la parte de la cocina entre más natural más me gusta disfruto mucho con los platos de natural y antiguos es lo que más me llena de trabajar y sobre todo pues dedicarme un poco que lo he hecho muchos años el tema sin gluten la comida vegana como te ha bastado a todo esto porque antes no existía mira que es una etapa nueva de la vida también el tema de sin gluten nació hace muchísimos años que estuve trabajando en una empresa y me inculcó poco a poco porque los dueños eran celíacos entonces tenía mucho problema para ir a comer y a raíz de eso pues fue naciendo más la gana de que todo el mundo coma porque en una mesa de instituto reúnes con tus amigos y dice jolín es yo no como huevo no soy intolerante al huevo al lácteo entonces es muy complicado y en día para ir a comer en grupo yo yo misma soy alérgica a ciertas cosas entonces no puedo comer ciertas cosas entonces por nació de eso de estudiar involucrarme en todo el tema y vegano tengo muchos amigos vegano completamente vegano 100% o sea si viene a un cliente que llame antes con reserva y eso y vegetariano me gusta que venga la gente en una mesa con muchas variedades de bodega en la satisfacción del cost del chef del cocinero del equipo de cocina tenemos esto tenemos en una mesa pues cuatro personas diferentes cada plato por son muy bien te llena muchísimo la verdad que siempre se ha dicho que somos lo que comemos no es alguien comiendo cosas naturales cosas de la temporada yo creo que nos vamos a sentir mejor porque si te sientes muy bien mira yo te digo que hablo por mí es mano yo soy muy alérgica al coco todo incluso a las cremas en fin el cosmético tener mucho cuidado y de una satisfacción cuando vas a un sitio y explicas al camarero mira soy alérgica a esto y el camarero transmite eso en la cocina y tú tienes un cuidado y tienes algo especial y tienes todo separado esto para en caso de un celíaco yo tengo todo separado todo mi cocina está separada completamente para cada tipo de persona porque eso aparte que es un riesgo que corre la cocina cuando alguien se intoxica que la gente cree que es una broma pero no es nada no es broma juegas con la salud de una persona entonces pues eso lo que estamos transmitiendo con isabel cuando rey isabel me comentó olivo y saber pues mira yo creo que lo que me falta no es completar todo y aquí tenemos todos tenemos de un espectro hasta un sin gluten y tenemos casi todo todo el mundo tiene su plato estrella en casa una persona y tal siempre dice bueno pues tengo un plato que el mío y que la gente tiene que probar que tú dices no no puedes venir de aquí solamente por el espíritu tiene que ir a él en la tanda estrella para mí es el hummus porque me encanta es mí me encanta el puedo comer constantemente y por supuesto mi padre las paellas soy de arroz 100% entre menos mariscos marisco y qué bueno hoy tenemos que esa receta en el corazón del restaurante que la cocina como dice el de frank cada maestro tiene su librito y cada uno le traba a su toque de su toque la paella es un plato que puede jugar y varía con ninguna país igual ningún sitio por todos tenemos ese mismo toque similar a veces pero bueno yo creo que no hay problema importante que el cliente se adapte al nuevo chiringuito pero antes tiene alguna receta de esa de de la abuela tengo la receta secreta de la abuela de tu receta antigua que es el brownie vegano qué curioso persona es muy curioso por detener familia vegana en aquellos años sabes mi bisabuela dice que era vegana y de hecho tengo mi hermano vegano y una sobrina vegana pero completamente o sea no toleran nada es la tradición de mi familia de hecho cuando voy a chile hacemos competencia no queda más bueno con el más rico porque toda una de cada uno de nuestros familiares hace de una forma de otra manera pero bueno creo que todo es tan bueno y te han hecho con cariño muchísimo para tiendas que no puede faltar en tu cocina tiene que haber algo que no puede faltar por nada del mundo si no te dábamos lo que no puede faltar en mi cocina es el picante y el cilantro el picante y el cilantro curioso trabajo mucho con el picante y el cilantro y probar muchas cosas novedosas que tenemos de picante y cilandros bueno yo creo que ha sido felicidad por muchos clientes de este restaurante y la temporada y el año siguiente y a fuerza que la gente se anime y no tengan miedo a probar de hecho todo hasta el momento ya muy poquitos días todo el mundo ha ido contento y todo bien con este sol de hoy vamos aquí tenemos pendiente esa receta por supuesto que decimos a todos los telespectadores son testigos de que vamos a hacer próximamente una receta así que ya sabéis tener en vuestra mano una agenda para anotar los ingredientes la elaboración porque lo podemos hacer en casa claro que cada uno de su punto seguro que va a haber un punto que no nos va a decir pero bueno aquí no hay secreto aquí no hay secreto todo esto es familiar y no hay ningún tipo de secreto que cualquier persona pues lo puede hacer en su casa tranquilamente pues tomaremos nota en la mente claro que sí yo con la tuya muchas gracias por atendernos enhorabuena por tu trabajo tan bonito que no hacéis disfrutar yo creo que tiene que ser muy satisfactorio mira es muy bien como la gente disfruta disfruta y cuando la gente dice dios como viene los platos los camareros hay un problema andrea todo buenísimo hay justo para todo no hay gente que le gusta la comida más salada menos salada si le falta sal no hay problema siempre se le puede echar el problema que está salado no bueno ya conocemos la salsa de harina albín y esa y esa andrea toledo que pone la salsa con su buen hacer muchísimas gracias a ti el en la próxima receta y muchas gracias por venir